...los valores en la familia. Es importante y aprovecho la oportunidad para decirle a toda la gente. Son momentos muy importantes que tenemos que vivir en unidad. Tenemos que estar en unidad, pero sobre todo, tomados de la mano de Dios. ¿Por qué hay la necesidad de hacer estas campañas de reforzamiento? Pues toda la gente nos hemos alejado de estos temas. Sí, claro. Pues el diario vivir, el estrés de la vida, todo ese tipo de detalles nos han alejado de lo más importante como lo es en estar cerca de Dios y, número uno, fomentar la unidad familiar. Si ustedes lo ven, ha crecido, se ha multiplicado de una manera exorbitante lo que son los problemas intrafamiliares. Entonces, es fundamental que nosotros como padres fomentemos el amor, que fomentemos la unidad, pero sobre todo, que exaltemos los valores y esos principios tan importantes que tenemos en la vida. ¿Cuál es el origen de esta?